...segmento aureo y toda la cosa, ahí está buscando. Andrés Bustamante, ¿cómo estás? De arquitecto a camarógrafo. Es el joven Eni, pero bueno, yo también. Yo acabé de cómico y no digo nada. ¿Y qué estudiaste? Comunicación. Ah, pues bueno, estás comunicando. Así es. ¿Qué nos tienes ahora, Andrés? ¿Hiciste algún enlace con algún estudio? Estábamos esperando nada más el enlace, voy a hacer un poquito de tiempo, porque tenemos un enlace en vivo con un estudio aquí de una televisora coreana. Y bueno, seguramente ustedes que han estado en Más Olimpiadas saben que, bueno, el país anfitrión es el encargado de hacer la transmisión de la Olimpiada. Y bueno, casi siempre, aunque sea en Munich o aunque sea en Canadá, o sea en Estados Unidos, pues casi siempre la transmisión es igual. Es decir, no nos podemos dar cuenta de cómo es la televisión de un país nada más por la transmisión de las Olimpiadas. Pero el día de hoy tenemos preparado, decirle yo, un festival de comerciales de televisión. Los mejores comerciales de televisión, de la televisión coreana, bueno, se han preparado en especial para nosotros. Y no sé si esté listo el contacto ahí con Iyushi Hotani, que está en el festival de los más buenos comerciales, que es la MBC. ¿Estás listo, Iyushi? A ver, te mando los micrófonos, por favor, de la televisión mexicana. Iyushi, cambio. Muchas gracias, Andrés Butamante. Aquí recibimos los micrófonos en la cabina del MBC, que son los más buenos comerciales, que vamos a mostrar en los protagonistas, como por ejemplo este que tenemos, que es carne de perro para usted. Ya compré perrito. Pobre perrito, pobre perrito. Ya compré perrito. Wow. Ah, perro para comer, muy bueno. Salsicha de perro, buena. En su próxima fiesta, no olvide bombón en spray. Ay, tenga bombón, bombón. A mí va a acabarse bombón. Ay, sabor menta. Sí, sí. Bombón sabor menta. Ahora vamos a mostrar otra clasificación distinta que es para... Anuncio para niño. Sí, vamos a verlo, por favor. Hola, comadre. ¿Ya mejoró la puntería a su hijo? Ay, no, le tenía muy mal a la puntería a su hijo. No, ahora ese garabato. Ah, cuatro palabras, sí. Uno, el mejor para puntería de los niños. ¿Con uno? Sí, mi hijo podrá dejar parada la pastillita. Presentamos a usted la nueva pluma amarilla. Dos en una. Con un giro se convierte usted en dibujo animado. Con otro giro puede ser garabato que nadie entiende. Y puede dibujar a tu novio a tu gusto. Hígado de pescado para su chamaco. Toma. Se lo comió todo. Todo. Chiquitibum a la bimbomban. ¡Sabe horrible! Hígado de pollo. Sí, muy bien. Ahora vamos a la categoría de raticida y desodorante. Velo usted, por favor. Ya no hay rata, nuera. No, ya no hay rata porque ahora yo utilizo veneno para ratas de sabores como este que tengo aquí. Ja, 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 ja. Si ya no quiere tener rata, use veneno para ratas de sabores. Voy por la vereda tropical. ¿Qué le pasa a tu viejo? Eh, producto para que no huela a ajo el elevador. ¿A ajo? Sí. Voy por la vereda tropical. Se volvió loco tu viejo. Ja, ja, ja. Para que no huela el elevador a ajo. Uña de mandril para quitar la comezón. ¡Oh! Vienen tres en cada bolsita. Sí, uña de mandril, el mejor producto para quitar la comezón. Sí. Ahora mando aquí unos ojitos tapatíos a todos los que me están viendo, porque ahora voy a presentar... Ojitos tapatíos, más ojitos tapatíos. Ojitos tapatíos, ojitos tapatíos. Sí, ojitos. Porque ahora voy a presentar un producto muy bueno para el viejito en especial. Vea usted comercial, por favor. Lo vamos a mandar. Vealo. ¿Cuántos hay? El mejor mezcal para los viejitos lo tenemos aquí en la cuerda circular. Ya no me queda esta botella en el almacén. Aquí tengo esta guardada escondida. Mezcal de la jerga exprimida. Mando besitos, muchos besitos, porque ya me voy a despedir de todos ustedes aquí en Seúl. Los que están viendo a Transmisiones México, mando micrófono nuevamente al estudio de Membisión de... ...que tiene a André Bustamante, allá en nuestro estudio del centro de Broadcast, allá para que hagan la transmisión. Me retiro y próximamente estaré nuevamente con ustedes. Mientras tanto, me engarroto. Gracias, gracias. Yushi, ya recibimos los mejores comerciales aquí de Corea, con una traducción especial para que todos los entendamos. Y nos podemos dar cuenta, además, de los productos. Se pueden ver los encarregados de la Mercado Tecna de México, la forma en que se maneja la publicidad en Seúl. Muy bien, Andrés. A ver si no tenemos que ir a sacarte un día de esos de la casa. No, espero que no. Ya tenemos algunos amigos. Ah, ya me dijo Raúl, el que me sacó a bailar, que va a llevar unos quats para ti hoy. ¿Ah, va a llevar amigos? Sí, para la fiesta. Unos quats y... Oye, fiesta. ...para que podamos bailar. Es muy bonito, ¿verdad? Sí. Nos invitaron a cenar en un restaurante. Gente, son amigos coreanos, nos invitan a cenar y luego a bailar. No, pero la verdad sí nos invitaron a cenar porque un coreano que fue a México está muy contento. Ah, el de Urizo. Eso es verdad, es auténtico. Trataron muy bien en el Mundial en México y entonces acá... En reciprocidad, ¿no? Quieren invitarlos. Bueno, la gente insiste en México que digas, ¿cómo se dice? Amigo. Amiguísimo, señor. Amiguísimo. Amiguísimo. Para que se acaben ya los protagonistas. Se dice... ¿Sí lo puedo decir? No, no, no. No, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice? El principio. El principio empieza... Es que tiene dos... Tiene dos... ¿Verdad? La primera es Shin. Ya, 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 ya. Ya depende la conjugación del verbo, ¿verdad? Ya, cada quien la conjuga. Bueno, es que así se dice, además, ¿no? Así se dice, sí. Bueno, Andrés, muchas gracias, ¿eh? Cuéntate bien y ya no andes, este... No, no. Bueno, con los coreanos ahí. Buenas noches, México. Bueno, pues vamos a la gimnasia. Vamos a la gimnasia nuevamente. Sí. Bueno.